¡Contacto con nuestro móvil! Bueno, ahí está entonces. Vamos a ver qué pasa mañana, Juancito, si realmente llega la lluvia o no. Por las dudas, usted póngase un rompeviento al menos. Exactamente. Bueno, vamos a tener que activar el piloto, que no lo hemos tenido que usar todavía, pero... Yo decía un rompeviento porque capaz que es más cómodo que el piloto, ¿no? Pero bueno, si usted quiere ya piloto y las botas... Sí, hay otros pilotos. Claro, bueno, sí, hay que ver qué piloto tiene Juancito. Claro. Pero bueno, Juancito, sabemos que está con información y con entrevista de nuestra universidad. Coméntanos. Bien, vamos a estar hablando sobre, bueno, que la UNLAR firmó convenios marco con dos fundaciones de la capital que, bueno, están dedicadas a lo que es la cultura y la contención social. Estas fundaciones son Ayudar y Solares. Y para hablar del tema nos encontramos con Jessica Soltz, quien es la titular de la red de trabajo de UNLAR, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, bueno, muy buen día a Juan y a todo el equipo de la radio. Coméntanos en primer instante, bueno, cómo se llegó a cabo esta firma de convenio, cómo se realizó esta reunión, qué se pudo charlar detalladamente ahí también. Bueno, el día viernes de la semana anterior se firmó entre nuestra universidad, por parte del señor rector, con la Fundación Solares y la Fundación Ayudar, como mencionaba Juana en ese momento, un convenio marco de cooperación. En lo cual, bueno, este tipo de convenio, en lo cual este tipo de fundación en especial se dedica a todo lo que es actividades culturales, artísticas, y por otro lado, la Fundación Ayudar se dedica a todo lo que es, más que todo, a la función social. Así que, bueno, se firmó este convenio, en lo cual permite que se puedan llevar a cabo distintos tipos de actividades de manera interinstitucional, en los cuales, bueno, la universidad aportaría su función, digamos, que tiene dentro de la comunidad en nuestra provincia. Así que, bueno, fue, la verdad, fue muy gratificante, por el tipo también de actividades y por todo el rol que cumplen estos dos tipos de fundaciones en la capital, precisamente. Bien, y bueno, nos comentaba, bueno, me interesa consultar también cómo se llegó al contacto con estas dos fundaciones, ¿no?, cómo se pudo conversar y se llegó al acuerdo para firmar este convenio. Bueno, en este sentido, el vínculo, la relación se hizo, bueno, a través del área de relaciones institucionales de ambas, de ambas funciones, en lo cual, bueno, nos solicitaron sobre la importancia que tiene para ello poder firmar en este momento un convenio con la universidad. Nos comentaron sobre cuáles eran las actividades, las acciones que venían llevando a cabo, sobre cuál es el trabajo en específico, en el cual se están dedicados. Y, bueno, fue así que el día viernes se concretó, ya con la firma, en donde, bueno, ahí se pudo explayar en la reunión, mostrar el material y, bueno, comentar sobre cuál es el trabajo específico. Y también cuál es, digamos, el aporte que puede llegar a hacer la universidad para el crecimiento de estas dos fundaciones y los cuales tienen, digamos, está incluida el manejo, el dictado de las actividades. Está dirigida por graduados y graduadas de nuestra universidad. Bien, también me gustaría detallar, como usted nos decía, ¿no?, que UNLAR puede ofrecer a estas fundaciones lo que son sus actividades, brindar su espacio. ¿Y cuáles serían para ustedes las cuestiones más importantes que puede brindarle UNLAR para que, bueno, como usted nos decía, puedan crecer estas dos fundaciones? Por el lado de, por ejemplo, de fundaciones solares, que ellos más que todo se dedican a lo que es actividades culturales, artísticas, bueno, en este caso también por el tema de la red de trabajo, el tema del centro de prácticas, también vinculado a las carreras de arte con las que cuenta la universidad, el centro de prácticas, y, bueno, y todo tipo de capacitación en donde a ellos, por supuesto, les ayuda y les resulta beneficioso. En el caso de la Fundación Ayudar, que tiene más que todo, digamos, una función más social por el tipo de trabajo y por el tipo de zona en donde ellos están trabajando, que es un barrio muy particular de nuestra provincia, en donde, digamos, tienen mucha escasez de recursos, se encuentran vulnerados, digamos, por mencionarlo así, en el cual ellos, bueno, trabajan con niños, con adultos, con jóvenes, en ciertas situaciones sociales y familias, en el cual el aporte que puede llegar a hacer la universidad es, por ejemplo, a través de capacitaciones. Ellos necesitan, bueno, digamos, digamos, desde lo primordial, que son satisfaces con necesidades, le acercan a las mismas propuestas, bueno, acercan más que todo la capacitación para que ellos puedan encontrar, digamos, distintas herramientas que se las podemos brindar a través de una universidad y a través de algunas capacitaciones específicas para que, bueno, ellos puedan encontrar, digamos, una inversión laboral y, bueno, salir de esa marginalidad o de esas situaciones difíciles en las cuales se encuentran y puedan encontrar, a través de este tipo de propuestas, una salida accesible. Bien, ¿y cómo ha sido la reacción o cómo han recibido de ambas fundaciones que se pueda firmar este convenio, como usted nos dice, que es tan importante para ambos, ¿no?, tanto para las fundaciones como para UNLAR también. Bueno, en este caso, lo vamos, estamos muy de cerca, ya vamos a concretar en estos días una reunión específica de trabajo para comenzar con las acciones ya directas. Este, por lo pronto, bueno, ya tenemos una exposición que van a participar, así que, bueno, ya tenemos, estamos diseñando una agenda de trabajo para que ya se puedan llegar a concretar, digamos, si bien ahora el año ya está casi finalizando, pero ya tenemos, este, algunas actividades en las cuales vamos a aportar y ellos van a participar también en la universidad, nos va acercándole todo al tipo de ofertas y de posibilidades que, bueno, que tenemos acá dentro de nuestra comunidad. Bien, y como usted nos decía, en cuanto a esta agenda que ya se está empezando a planificar, ¿hay alguna posibilidad de que alguna de estas actividades que nos está comentando lleguen a concretarse en este año, o sea, se realicen en este año, o ya se empezarían a llevar a cabo en lo que es el año que viene? No, no, ahora en este, ahora en lo que queda del año ya tenemos, ya tenemos una reunión prevista con la, en el área de, de la extensión, y bueno, hay una visita también que vamos, se va a concretar ahora, antes de 15 años, si Dios quiere, y bueno, y por supuesto también diagramando ya una agenda de trabajo para lo que sería el próximo año. Bien, chicos, si quedó alguna consulta por ahí, tienen el espacio para preguntarlo, si no, ya podríamos ir dando por cerrado esta interesante entrevista. Me parece completísima la, la entrevista y la información que, que nos acaban de brindar. Nosotros, bueno, veníamos, ayer leíamos esta, esta firma de convenio Marco, bueno, venimos comentando durante todo el año las, las diferentes firmas que se fueron realizando. Yo imagino que ya con, con esta firma, digamos, se concluye el trabajo de, de este dos mil veintitrés, o todavía, bueno, se pretende concretar, eh, otros acuerdos más. Sí, ya tenemos previsto. Ah, bien. Otros acuerdos, así que, bueno, estamos trabajando en eso para que se pueda, eh, concretar lo más pronto posible. Este, así que, bueno, vamos a tener nuevas novedades también al respecto de eso. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces le agradecemos la, la comunicación, y vamos a estar desde nuestro multimedio, desde nuestra radio, eh, reiterando la, la información de, que nos acaba de contar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, muy amable como siempre, hasta luego. Juancito Romero. Gracias, Juan. También agradecer de parte personal, que siempre que venimos acá a la subsecretaría de graduados, nos tratan de, de la mejor manera. Y también, bueno, destacar el trabajo que se viene haciendo, y ya son varios los convenios, los convenios que venimos cubriendo en, en este año. Así que, bueno, es, la verdad, destacable el trabajo que se está haciendo. Bien, perfecto. Gracias, Juan, por el trabajo de la, de, de la mañana, de la jornada. ¿Hoy comés en el, en la uni? Exactamente, pudimos. Vamos, Juan. Muy bien. Viste, con quita se arregla todo, Juan. No, no había eso. ¿Qué vas a comer de rico, Juan, hoy? ¿Sabés? Y no me equivoco, es espagueti con pollo. ¡Papá! Qué rico. Es lo que nos dicen así de circular. Bueno. Y nos vamos a, a comer. Bueno, espectacular. Entonces me alegro de que hayas ingresado hoy para poder obtener tu, tu menú universitario. Nos escuchamos mañana, ¿te parece? Exactamente, seguimos mañana con más información. Dale, un beso grande. Gracias. Hasta luego. Doce en punto. Doce, doce, doce en punto. Nosotros nos estamos yendo. Hoy tuvimos un programa. Ay, Dios mío. Soy luna, mañana es miércoles, mitad de la semana. Vengamos a un toque más tranqui, ¿no? Yo no sé si me está levantando la mano.